Hola humano, bienvenido a la segunda parte del cortodocumental Zaruma cavando su propia tumba. Si no vieron la primera les recomendamos que lo hagan. Encuentran ese vídeo en un enlace en la descripción de este otro o en esa pestaña que ahora mismo aparece en la esquina superior de esta pantalla. Nos quedamos con que la ecuatoriana localidad de Zaruma tiene un problema serio con su minería ilegal. Una minería descontrolada que está provocando el hundimiento de su suelo y poniendo en riesgo la vida de sus habitantes, lo que a su vez afecta a sus negocios y el desarrollo turístico del pueblo. La contaminación medioambiental es otro problema generado por esta minería ilegal. En esta segunda parte reflexionamos en alto sobre la situación narrada en la primera. ¿Cuál puede ser la solución al problema? La base de S.I.C.B.R. al que hacíamos referencia. Vamos con ello. Ustedes no tienen que estar de acuerdo con la reflexión que voy a compartirles, por supuesto, pero tengan presente que esto se lo dice a alguien que se considera un ecologista y que lleva 30 años votando al partido político de los verdes. La minería ha ido de la mano con la historia de la humanidad. La minería se ha practicado siempre y en todas partes del mundo. La minería es algo esencial, necesaria. Es difícil encontrar productos que no requieran de algún mineral. La minería va a existir siempre. Así que la pregunta clave de todo este asunto es ¿qué queremos? ¿Minería legal o minería ilegal? La minería legal trae riqueza para las arcas del Estado, o sea, para todos. Está controlada, está regulada, se la puede exigir, tiene nombres y caras, si algo va mal tiene responsables, la justicia puede ejecutarse. La minería ilegal roba los recursos del país y el dinero que debería de ir al Estado. A menudo viene acompañada de tráfico de armas, de combustible, de explosivos, narcotráfico, prostitución, lavado de dinero y un largo etcétera de actividades delictivas e intereses turbios. Los responsables se ocultan. No solo se ocultan, se disfrazan. Señores, cuidado con los lobos disfrazados de ovejas. Ha pasado en Perú, ha pasado en Colombia y está pasando en Ecuador. Por toda Sudamérica se están dando campañas antimineras muy fuertes y se entienden, por el gran deterioro medioambiental que vemos. Leyes hay y no se cumplen. Pero ¿es inteligente estar contra una actividad que va a suceder de una manera u otra? ¿No sería mejor aprender a hacerlo bien de una manera legal que dejarlo en manos de delincuentes? ¿Qué daño va a ser mayor? En Colombia, por ejemplo, hace unos años se dio una avalancha de consultas populares sobre la actividad minera. Agua o minería fue el eslogan principal de esas consultas. ¿Tú qué escogerías? El agua, por supuesto, pero tiene que ser una cosa u otra porque eso es una antinomía falsa. La minería mal hecha va a dañar el agua. La minería bien hecha, no. Hay compañías mineras que emplean 20 años desarrollando un proyecto de exploración antes de pasar a la fase de producción. Si ese proyecto minero, para ser aprobado, tuviese que implementar un protocolo incluyendo medidores que cada mina debe evaluar e informar públicamente, la gestión operativa del agua, la planificación a escala de cuencas y los informes de rendimiento del agua, que es exactamente el protocolo que Argentina y Brasil tienen, copiado de la Asociación Minera de Canadá, un país que lo hace muy bien. Podría incluso darse el caso de que una mina evacúa su agua con mejor calidad de la que la tomó. ¿Va a hacer eso la minería ilegal? Los ilegales no se preocupan por nada más que su propio beneficio. En Colombia, el movimiento antiminero arrasó en todas esas consultas. Hoy, la zona de Los Llanos, la zona andina, la Amazonía, el Valle del Cauca, están tomadas por la minería ilegal. Igual con el argumento de la inversión extranjera. A nadie le gusta que la riqueza del país se escape. Pero, ¿qué riqueza? ¿Tiene Ecuador equipamiento para extraer oro a mil metros de profundidad? Porque si lo tiene, pues no es necesaria la inversión extranjera. Pero si no lo tiene, ¿no podría ser bueno atraer esa tecnología? Yo no estoy haciendo apología de la minería ni de la inversión extranjera. Hay lugares donde nunca debería de permitirse la actividad minera, como en Zaruma. Proyectos mineros que nunca deberían de aprobarse. Pero no se puede decir no a toda la minería y no a cualquier proyecto minero. Y entre quienes lo hacen hay muchos sableros. Lobos disfrazados de ovejas. Para tener las zonas mineras solo para ellos. Para crear mafias. Para establecer centros de poder. Para corromper a funcionarios y políticos a su servicio. Los mineros ilegales no son figuras románticas oprimidas del sistema. Son delincuentes que roban los recursos del Estado. Tu riqueza. El suelo es de todos, te dicen. Pero lo que quieren decir es que es de nadie. O sea, del primero que se haga con ello. Y que están en su derecho de robar. El mercado negro minero en Ecuador representa entre 800 y 1.000 millones de dólares anuales que se va por las fronteras de Perú y Colombia. El oro de todos. Lo roba hoy las mafias de minería ilegal. Y la respuesta al problema está en la minería legal. La respuesta, dijimos al principio, al futuro de toda Sudamérica. Porque raro es el país de la región que no cuenta con esta riqueza en su subsuelo. En Ecuador hay muchos proyectos mineros legales en fase de exploración. Y ya se han descubierto yacimientos de calibre mundial. Si las cosas se hacen bien y estos proyectos pasan a fase de producción, eso puede significar mucho trabajo para un país que ahora mismo tiene a 7 de cada 10 ecuatorianos en edad laboral sin un empleo formal. El cantón donde hay más empleo creciendo a un 20% anual es Yantzaza. Y eso es por la mina Fruta del Norte. Esta mina empezó a producir en diciembre de 2019 y en 2020 su producción ya representaba el 82% de la producción nacional de oro y el 45% de todas las exportaciones mineras. Su proyección es de 15 años de vida. Se estima que hasta 2034 que opere la mina se aportarán entre 8.000 y 8.800 millones de dólares a las exportaciones nacionales, generándose beneficios para el estado por valor de 1.961 millones de dólares correspondientes a impuestos, pago de patentes, regalías y utilidades. Con otros 40 a 44 millones de dólares en impuestos directos para el municipio de Yantzaza, que apenas pasa de los 10.000 habitantes. ¿Cómo piensan ustedes que se genera riqueza para todos? La minería del país donde yo resido produjo en 2020, en medio de la pandemia, 270.000 millones de dólares americanos, lo que constituye más del 10% del PIB del país. Solo encuentro 5 países en Sudamérica cuyo PIB total supere esa cifra. Aquí en Australia, como en todas partes, el dinero no se reparte por igual. Pero muchos de esos miles de millones se filtran en manera de infraestructura, servicios, pensiones y ayudas hacia la comunidad. Contribuyen al bienestar de todos los que residimos aquí. No toda esa minería es limpia, sin controversia. Hay proyectos discutidos, contaminación que podría evitarse. Se puede mejorar. Pero por lo menos, cuando algo va mal, se sabe a quién culpar y a quién juzgar. Ecuador es rico. Sudamérica es rica. Bastaría la riqueza bajo el suelo, bien explotada dentro de la legalidad, para crear bienestar para todos. Pero todos han de poner de su parte, los de arriba y los de abajo, los gobiernos centrales, los gobiernos locales, las entidades de control, la justicia y la ciudadanía. Tú. Deja de romantizar la ilegalidad. Deja de robar con la excusa de que todos lo hacen. Deja de apropiarte de los recursos que pertenecen a todos. Y deja de socavar los cimientos del Estado de Derecho. O acabarás como zaruma, cavando tu propia tumba. Hasta la próxima. La paz.